Versus Churritos ¿Quién crees que es mejor? Picante Agrio En picante tenemos Limón agriente En esto sigue siendo lo mismo Como veran Estos nadie los quiere Sigue siendo los mismos Estos Son mejores Vienen más que estos Diferentes Son mejores ¿Por qué? Unos churritos para tener Digo Unos churritos Unos churros Unos churros Unos churritos más Sino unos churritos Son mejores Esto Siempre fue mismo No lo tienes que tratar así Híjole No lo tienes Mejor te calles la Puta No lo tienes Todos me odian Mejor me como un gusanito ¿Para qué temerlos? ¡Puedes quemarlos! Nadie los quiere Ni a ti Bueno, espero que te haya gustado demasiado el video Y que disfrutes ¿Quién crees que es el mejor? ¡Gándote un gran like, amigo! Esto fue Plataforma Films